Y llegó el Manes Germán y llegó sorprendiendo y sorprendiendo y gustando la serie de RCN que ha hecho esta semana, mover el rating, pero moverlo hacia un empate técnico. Ha sido una semana de unos números bastante marcados, el lunes arrancó Germán y arrancó de cuarto en la franja con 10,9, pero ya el martes se puso en el primer lugar con 12,3 y aunque el miércoles en la noche bajó un punto hasta 11,3, esto significa que es una franja que se está moviendo en torno a un personaje que regresa a la pantalla chica a nuestro televisor. El Manes Germán tiene su encanto definitivamente, yo creo que va más allá de la cresta, es un personaje divertido, es un personaje que se la da de muy fuerte y muy huraño, pero mentiras tiene un corazón de oro, que implica que es que a las mamás si les permiten a sus niños ver Germán, porque Germán puede ser lo que sea, pero es buen papá. Bonita la serie, bonito el color, la dirección me parece que está muy bien a cargo, está Ramiro Meneses y creo que le están dando un toque muy especial y Santiago Alarcón de verdad vuelve y nos sorprende porque es que este personaje es su esencia, el Manes Germán es su esencia, entonces a él le sale bien desde la canción de Estrego hasta las bobadas que dice, hasta que quiere seguir siendo el macho alfa, pero no tiene con quien ser macho alfa en este momento. ¿Y qué implica para la televisión? Yo creo que ha aumentado, estamos viendo más televisión, se están moviendo por hora unos 20 puntos de rating, entonces estamos demostrando que sí, la televisión ha cambiado la forma de verse, pero todavía hay mucha gente que se sienta a ver televisión y ahora que se sienta con muchas ganas a ver el Manes Germán. Gracias.